...contraataque de la vicepresidenta que en el día de ayer, bueno, además, digo, hizo ahí una suerte de convocatoria pública también de sus seguidores que estuvieron acompañándola durante su discurso, bueno, y después también todo lo que fue dejando, ¿no? La tela que dejó para cortar las frases que fue tirando Cristina Fernández, Johnny, ¿no? Voy a hablar sin eufemismos, pero escuchen bien lo que voy a decir porque no busquen segundas interpretaciones. Son tiempos subversivos los que vivimos en Argentina, y cuando hablo de subversivo porque algo se ha subvertido, es decir, se ha cambiado. Hay muchas cosas cambiadas. Ayer salió un fiscal y dijo hay que cuidarlo a Luciani. Y salió un juez K y dijo, che, cuídalo a Luciani que no se vaya a suicidar. Tremendo eso. Son tiempos subversivos. Ayer la vicepresidenta de la Nación quiso su 17 de octubre y tuvo un 23 de agosto cualunque, porque nunca va a poder tener un 17 de octubre, porque el 17 de octubre es del general. Y la diferencia entre el 17 de octubre y el 23 de agosto son dos fundamentales. La primera, el pueblo lo buscó al general, no el general al pueblo. Ayer Cristina llamó al pueblo. Y el general sí venía de una proscripción. No de deberle una explicación a la justicia por 5.300 millones de pesos que no se saben dónde están. Por eso quería un 17 de octubre y tuvo un 23 de agosto cualunque. Son tiempos subversivos. Pablo Echarri, un actor que nunca va a llegar a Hollywood, dijo, si la tocan a Cristina va a haber del lío una frase así más o menos, ¿no? Es decir, son tiempos subversivos. Y unos dirán, eh, pero no es medio mucho lo que está diciendo. No, yo estoy hablando de que está todo subvertido. Hoy resulta que el reo o el sospechoso o aquel a quien le probaron que robó saluda desde el balcón de la casa rosada. Son tiempos subversivos. Resulta que quien tiene que dar explicaciones del robo dice que quienes lo enjuiciaron tienen una serie de adjetivos absolutamente descalificativos porque son tiempos subversivos. El reo está por encima de la justicia. Son tiempos subversivos. Estamos en un tiempo en donde la verdad ha perdido valor. La verdad en sí misma es un valor. Y no es más verdad o menos verdad de acuerdo a quien lo diga. Es tan subversivo este tiempo que ayer habló de persecución, pero no habló de su inocencia. No demostró que ella no tiene nada que ver con los 5.300 millones de pesos que el fiscal Luciani sí demostró en 8 o 9 alegatos. Son tiempos subversivos. La verdad en sí misma tiene valor. Voy a ir a una, Mónica, voy a ir a una, a una ridiculez, pero para que se entienda lo que quiero decir. Si el Papa Francisco dice que 1 más 1 es 2, si Putin dice que 1 más 1 es 2, si Joe Biden dice que 1 más 1 es 2, si Hitler dice que 1 más 1 es 2, la verdad de que 1 más 1 es 2 no es más verdad porque lo diga el Papa o porque lo diga Hitler o porque lo diga un violador. 1 más 1 es 2. Es una, es en sí mismo tiene valor. No es que si lo dice Luciani o si no lo dice. Entonces el problema no es creerle o descreer de Luciani. Porque no es Luciani, es el expediente. Es lo que dicen las pruebas al canto que están en el expediente. No es Luciani. No existe tal persecución. Lo que existe en el expediente son, a juicio de Luciani, claras demostraciones de que efectivamente había un hecho de corrupción flagrante entre Cristina Kirchner, su séquito, incluido Lázaro Valls y su esposo fallecido por 5.300 millones de pesos. Entonces me voy al último ejemplo y con esto me voy. Si alguien viene y me dice, ay, yo creo en los curas y en las monjas. Ah, yo creo en el pastor. Señor, fíjate si tu fe va bien. Porque en quien tenés que creer es en Dios. Y en todo caso, tenerle confianza a aquel que te habla de aquel en el que crees, ¿no? Yo le puedo tener confianza un cura, le puedo tener confianza un pastor, pero sé que son falibles como yo. El único que sé que no que no es falible es Dios, la verdad absoluta. Bueno, traigámoslo más a lo terrenal. La verdad del expediente es la verdad del expediente. Si lo dice Luciani, Ollarvide, Rafé, Cazafaroni, es la verdad del expediente. Y lo que debe demostrar la sospechosa es que la verdad del expediente no es tal verdad. Y ayer lo único que hizo fue un acto de campaña, victimizándose y tratando de decirnos a nosotros que ella es una pobre perseguida de la democracia. Y la verdad, Mónica, es que hace rato, pero rato, pero mucho rato, que los argentinos ya no comemos vidrio. Gracias y hasta mañana.